¡Vamos a los señores padrinos! Porque ahora presentamos ¡Otro éxito! ¡Otro golazo! ¡Go! 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 ¿Listo? ¿Listo? ¡Y eso es! ¡Para ti! ¡Siete, siete! ¡Aquí va, año, año, año! ¡Oh! ¡Para que lo sienta, para que lo vales! ¡Toma! Hoy te recuerdo, me dejaste Y no, no puedo olvidar Pasa el tiempo, te recuerdo No, 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 no te puedo olvidar Yo no sé por qué me dejaste Sin comprender lo que pasó O no era porque tú te fuiste Siendo porque tú no volviste ¡Yo! No, 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 no Olvidaré, no, no Te olvidaré, no, no Te olvidaré ¿Quién es? No, no, no Te olvidaré, no, no Te olvidaré, no, no Te olvidaré ¡Selina! ¡Hey! ¡Cuídense! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos en riquito! ¡Vuelvezae! Listo, listo, ya estoy, listo ¡Ey! Para que lo sientas De tu corazóncito, como siempre, como siempre La Internacional Tucha ¡Pasión, ya! ¡Ciéndelo, mi futuro! Siento tu perro, dentro de mi ser Calida y serena, niña encantadora Quiero yo tenerte, muy cerca de mí Para así amarte, con sinceridad ¡Ey! ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Salud, caisita! ¡Salud, pupita! Toma tu cerveza ¡Ajá! Quiero tenerte cerca a mí Quiero tenerte junto a mí Y vivir solo para ti, por ti ¿Qué? Quiero tenerte entre mis brazos Apariciarte el mismo cuerpo Y vivir solo para ti, por ti Somos solo para ti ¡Ey! ¡Irémonos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Sube mucho! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¿Cómo va? ¡Uno! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Vaya, vaya! ¡Mamita! ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¡¿Qué qué?! Solo llevo dentro de mí Este dolor que me hace sufrir Y busco olvidar por no llorar Es por ella porque yo Busco licor para no recordar Solo así me olvidaré De un falso amor ¡China! Tomando en las cantinas Busco olvidar Un falso amor Que muy solo lejos está Con ese falso amor Nunca volveré Por no sufrir ¡Como! Tomando en las cantinas Busco olvidar Un falso amor Que muy solo lejos está Con ese falso amor Nunca volveré Por no sufrir ¡China! 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 ¡Arriba! 저쪽 ¡China! 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 ¡Eh! ¡Dónde está la mujer! Solta án Arriba, chicas, arriba, chicas Vamos bailando ¡Topia, damalá! ¡Topia tu, mi amor! Eres tú todo lo que he soñado Eres tú mi aire para vivir Eres tú tanto mujer hermosa Abraza mi aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo cuando da mi hermana Solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, me encanta mujer hermosa Abraza mi aliento que tengo para vivir ¡Eh! ¡Salud, salud, salud! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Ya lo sabes! ¡Para ti! ¡Ya! ¡Viva! Solo a ti, te amo cuando da mi hermana Solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, me encanta mujer hermosa Abraza mi aliento que tengo para vivir ¡Viva la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo ¡Dónde está la mano, arriba la mano! ¡Dónde está la mano, arriba la mano!